Gracias por continuar con la señal de Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre saludamos a las personas que están con nosotros a través del sistema Skype en el canal 181 y las personas que nos acompañan a través de la página de Noticiero Hechos en Facebook. Ahí nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Como ya les adelantábamos, esta mañana vamos a hablar de pensiones, pero pongamos algunos datos en contexto para comenzar. A ocho días que se cumpla la fecha límite para que el gobierno pague los 47 millones de dólares que corresponden a los intereses y capital de la deuda previsional correspondiente a julio, Los presidentes de todos los bancos han hablado de las consecuencias que sufriría el país si el gobierno cae nuevamente en un impago. Un impago significaría que volviéramos a la calificación de default, lo cual es una calificación muy baja y muy seria que vendría a reducir la disponibilidad del crédito internacional hacia el país. Para los banqueros, el país no solo tendría nuevamente una degradación en su calificación crediticia, sino que, además, se perdería el acceso al financiamiento internacional y local. Asimismo, un segundo impago derivaría en una reducción en la recaudación de impuestos para el Estado, lo que conllevaría a un aumento del déficit fiscal y, con ello, un deterioro en los servicios públicos. Además, los bancos locales dejarían de prestarle dinero al gobierno a través de la compra de letes del Tesoro y otros instrumentos financieros. Los banqueros urgieron buscar los acuerdos políticos que aseguren el pago del vencimiento de capital e intereses de los certificados de inversión previsional. De los 47 millones de dólares, el gobierno solo ha conseguido 33 millones de dólares que le alcanzan para pagar apenas las tres primeras amortizaciones, pero aún faltan 14 millones que deben completarse al sumar capital e intereses. Si el gobierno no los paga, se arriesga a caer en un nuevo impago, como ya sucedió el 20 de abril pasado, cuando no abonó a tiempo 56 millones de dólares de deuda. Ese mismo día, la calificadora Standard & Poor's declaró al país en un default selectivo, por no cumplir con ese pago específico. Los banqueros dicen que ese primer impago detuvo desembolso de crédito de créditos, pero su efecto no fue mayor debido a que el gobierno pagó la cuota varios días después. Con estos datos, comenzamos la entrevista de hoy. Bueno, y le damos la bienvenida a este espacio al ingeniero René Novelino, es el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Ingeniero, como siempre, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Comencemos hablando de los últimos datos que se han sumado al debate sobre el tema pensiones. El Ministerio de Hacienda publicaba ayer un comunicado donde le pedía a los diputados que agilicen la discusión sobre incrementar el porcentaje que pueden prestar a las administradoras de fondos de pensiones para cumplir, dicen ellos, con los compromisos de la deuda previsional. Hasta este momento, se le autoriza, según la ley del FOB, hasta el 45%. El gobierno dice, mire, nosotros queremos ampliar ese 45% y llevarlo a 50%. ¿Cómo ven ustedes esta petición que ya se había mencionado días atrás y que ahora el Ministerio de Hacienda, una vez más, está diciéndole a los diputados, señores, esto es urgente, queremos que nos amplíen ese porcentaje? ¿Cómo lo ven ustedes desde días a fondo esta situación? Fíjese que nosotros lo hemos mencionado y en una entrevista previa que usted tuvo la gentileza de invitarme, este es un tema que se visualizaba que podía suceder y que una de las dos administradoras de fondos de pensiones va a alcanzar ese límite legal máximo del 45% entre julio y agosto de este año. En ese sentido, lo que nosotros en su oportunidad planteamos es que había que buscarle una solución a esta problemática, pero dentro de un contexto de reforma integral al sistema de pensiones y no seguir con soluciones de parchecitos o de tirar la latita un poquito más para adelante. porque visto desde la óptica meramente fiscal, subir del 45% al 50% lo que implica es solventar el problema de que el gobierno siga teniendo dinero para pagar las pensiones del ICE y del INPEP, lo cual en sí mismo es legítimo buscar una fuente de financiamiento. Lo que no se dice en ese decreto o lo que no se plantea en la discusión es cuáles son los efectos que se tiene de seguir incrementando el límite de compra obligatoria y el efecto ya lo están sintiendo las señoras que han empezado a cumplir 55 años de edad del 16 de abril de este año en adelante en el que han visto como una rentabilidad disminuida producida mucho por esa inversión obligatoria está disminuyendo, está golpeando el monto de las pensiones que pueden recibir. Entonces, aunque se oiga poquito, es decir, del 45 al 50% cuando estamos hablando de un fondo de pensiones que pronto va a llegar a ser de 10 mil millones de dólares, esos son 500 millones de dólares más. Entonces, 5%, insisto, suena a poco, pero cuando uno ya lo relaciona con el tamaño del ahorro total de los trabajadores, es bastante dinero y no solo es que sea bastante dinero en dólares, sino que hay que ver la consecuencia que esto tiene en las pensiones de las personas. Y eso, desafortunadamente, nosotros no lo vemos nunca reflejado en las discusiones, sino que el enfoque es meramente fiscal. Hay que arreglar el problema de cortísimo plazo de liquidez del gobierno, pero la consecuencia para el trabajador no se pone en la ecuación ni hace un balance entre una cosa y otra. Por eso en la propuesta que nosotros planteábamos había una disposición que evitaba la necesidad de aumentar el límite, aún siguiendo con el esquema de financiamiento de las pensiones del ICI y del INPEP, porque en eso quiero ser bien enfático. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se tienen que dar las garantías a todos los pensionados de que el flujo de dinero para seguir pagando sus pensiones tiene que estar. Pero en lo que no estamos de acuerdo es que para lograr eso se siga perjudicando a otro colectivo y que se tomen medidas como que si son urgentes, cuando en realidad desde hace meses se podía prever una situación como esta y tomar la decisión de estudiar la propuesta integral que lleva a una disposición específica para este fin y no salir con medidas supuestamente de emergencia porque ya no hay más remedio y que es la única manera de afrontar el problema cuando desde nuestra perspectiva no es la más adecuada porque tiene consecuencias negativas para un colectivo de más de un millón de personas. Pero para que nos entendan mejor las personas que nos sintonizan, ingeniero, si yo por ejemplo como trabajador tengo digamos 100 dólares cotizados en las administradoras de fondos de pensiones, ¿qué cantidad de ese dinero se ha prestado al gobierno? ¿Le explico esto por qué? Se dijo que el límite son 45% pero yo escuchaba una publicación o leía datos que publicaba por ejemplo a esos fondos y decía que ese porcentaje es mucho mayor pero que hay datos que a veces no se visualizan. Incluso yo le preguntaba a algunas personas que representan digamos al gobierno, a diputados y ellos decían mire que no puede ser más del 45% porque la ley dice un 45% pero me gustaría que aprovechando que usted está aquí con nosotros esta mañana nos diga que en realidad qué porcentaje es y por qué. Bueno, esa pregunta va a poner el dedo en la llaga. Si un trabajador ahorita tiene 100 dólares ahorrado en su cuenta para pensiones, en este momento 60 dólares de esos 100, es decir el 60% está invertido en certificados de inversión previsional porque, y aquí empiezan las sutilezas de las leyes, el límite del 45% del cual se está hablando en los medios sólo aplica para uno de los dos tipos de certificados que se adquieren de forma obligatoria. El límite de ese 45% por tanto no es el universo de todos los certificados que se adquieren de forma obligatoria por parte de los fondos de pensiones. Tenemos un 15% restante en otro tipo de papeles que tienen básicamente los mismos problemas de que se adquieren obligatoriamente a una tasa de interés más baja con el agravante que esos se reciben sin límite. Por tanto, aumentar ahorita ese 5% significa que ya estamos en el 60% y con esta disposición eventualmente podríamos llegar al 65%. Y ese 65% Manuel está invertido a una tasa de interés más baja que el dinero que se puede invertir en otro tipo de instrumentos financieros. Consecuencia, una rentabilidad más baja. Consecuencia de una rentabilidad más baja, una pensión más baja. Y legítimamente la pregunta que se hace de la gente cuando llega y mira el monto de su pensión y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y uno le puede dar todas las explicaciones técnicas y enseñarle la tasa de interés y todo lo que usted quiera, pero eso no es una explicación satisfactoria para la persona cuando uno está con la expectativa de que ese es el dinero con el que va a contar para cubrir sus necesidades de vida ya retirado. En ese sentido, su pregunta es legítima. El límite es 45%, pero no es un límite absoluto, sino que es sólo para un tipo de instrumento, pero se reciben otros de forma igualmente obligatoria y hoy por hoy ya es 60%. Hay otro elemento importante. En el comunicado que publicaba el Ministerio de Hacienda dice que esta sería una disposición temporal, es decir, incrementar ese porcentaje del 5% sería temporal, mientras se discute la reforma integral al sistema de pensiones. ¿Cómo se mide el impacto independientemente de la medida sea temporal o sea permanente? Al final, ¿el impacto considero que va a ser el mismo? Fíjese que, bueno, con las soluciones temporales, siempre en nuestro país le viene a mente a uno la construcción de los módulos del seguro social temporales por el terremoto de 1986 y 31 años después temporalmente siguen funcionando en el mismo lugar. En este caso, se emitiría deuda mientras se aprueba la reforma, lo cual es legítimo desde el punto de vista conceptual, pero esa deuda que se va a emitir, Manuel, es a 50 años de acuerdo a las disposiciones de la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos con optimismo que se diga que es mientras haya una reforma, pero nos preocupa que eso es un periodo bastante indeterminado y el perjuicio sí es determinado, el perjuicio sí es cuantificable en el sentido de que vamos a seguir cargándole al trabajador con una baja rentabilidad y más bajas pensiones. En ese sentido, nuevamente, si usted lo analiza desde el punto de vista fiscal y como que si ese es su único camino, pues usted dice, ah, pues suena razonable que ahorita les solventemos el problema de esta manera. La gran pregunta es, si se han presentado propuestas ya desde hace varios meses e incluyendo una disposición específica para esto, ¿por qué alargar el debate sobre un tema que es de tanta relevancia y con el que no se debería de jugar como es la estabilidad del pago de las pensiones de los trabajadores que ya se encuentran retirados? Entonces, ahí es donde nosotros volvemos a plantear, es necesario hacer un estudio integral y no sólo atender urgencias o emergencias puntuales, sino que ver esto desde una óptica integral y darle una solución. Hay realidades que definitivamente golpean al hablar del tema pensiones, eso de que la persona cuando ya se va, digamos, a retirar, se entera de que su pensión es muy baja y realmente hay una reacción de desconsuelo al ver, digamos, la parte de dinero que va a estar recibiendo como su fondo de retiro. Pero también hay una serie de elementos que salen a discusión en medio del debate de la discusión de la reforma y es, bueno, algunos personeros dicen, miren, lo que pasa es que las AFP se están llevando un buen porcentaje de lo que usted está cotizando. Dicen, las AFP son las que se quedan con una buena parte del dinero que usted no recibe y esa es una de las explicaciones porque su cotización es baja. Me gustaría que, bueno, usted como presidente de ASA Fondos explicara también esta situación porque es parte del debate y me parece a mí que es importante que se aclaren este tipo de situaciones, sobre todo los porcentajes que se paga por la inversión obligatoria y lo que, digamos, al final perciben las administradoras de fondos de pensiones. Sí, yo creo que ese es un tema importante. Siempre que se está debatiendo el tema de pensiones surgen voces que señalan el tema de las comisiones. Y yo encuentro que es legítimo que se discutan todos los temas sobre la mesa, pero siempre es bueno poner en perspectiva un tema y el otro tema. De lo que estamos hablando aquí es, en las comisiones se cobran como un porcentaje del salario sobre el cual cotiza una persona. y de lo que estamos hablando en los temas de inversiones sobre el monto total de los ahorros que se tienen acumulados en el tiempo. Las tasas de interés que han estado devengando los fondos de pensiones invertidos de forma obligatoria para ayudarle al gobierno a tener una fuente de financiamiento para cumplir obligaciones que le corresponden, está ahorita en un nivel promedio de cerca de 2.25% anual. Esto es lo que se está pagando, a pesar que hay una sentencia desde diciembre del 2014 que obligaba al Estado a modificar esas condiciones. Eso no se ha hecho en su totalidad. Esta tasa de interés que estamos teniendo ahorita es relativamente alta respecto de la que teníamos hace como un año, un año y piquito en el que la tasa de interés andaba más cercana al 1%. Estamos hablando entonces de un financiamiento que se le ha dado al Estado que alcanza un poco menos de 6 mil millones de dólares ahorita y que está invertido a una tasa de interés como del 2% anual cuando el resto de inversiones anda en rendimientos que oscilan entre el 6 y el 7%. Esto nos da una diferencia de entre 4 y 5%, que quizás estoy hablando de demasiado número, pero estamos hablando de que el Estado se ahorra respecto de pagar una tasa de mercado no menos de 400 millones de dólares al año. Eso es más del doble de lo que las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguro que prestan el servicio de seguro de invalidez y sobrevivencia, perciben en concepto de comisiones. Si bien, insisto, y en el tema de la reforma es importante revisar las comisiones de las AFP, ese es un tema importante, pero es muchísimo más importante revisar el esquema de inversiones y revisar de forma muy puntual estas disposiciones que obligan a los trabajadores a prestarle su dinero al Estado a tasas subsidiadas. ¿Qué piensa usted, ingeniero, que hoy que se está hablando tanto de la reforma y que se presenta una propuesta y se presenta otra, en total ya son cinco las que están en manos de la Comisión de Hacienda, se hable solo si la administración debería ser pública o debería ser privada, y poco se enfatice en este tema que al final es lo que le va a afectar o le va a beneficiar al trabajador, al cotizante? Yo creo también que eso es una visión equivocada o muy limitada del tema, porque precisamente al final, ¿cuál debe ser el objetivo de la reforma de pensiones? Yo creo que ese es el gran punto acá, y al menos desde nuestra perspectiva, el norte de esto debería ser cómo garantizamos a los trabajadores la mejor pensión posible, pero no de papel, sino que sostenible, es decir, que hayan recursos detrás para el pago de las mismas. Y en el tema de la administración, quizás uno de los aspectos fundamentales es en quién confía la gente en que le administre su dinero, y si efectivamente existen los candados suficientes como para garantizarle al trabajador que cuando llegue el momento de pensionarse, ese dinero va a estar disponible. El hecho de que se den, y esto lo digo con todo respeto, pero con toda sinceridad, el hecho de que tengamos dificultades de pago en el Estado para cubrir, y que se anden viendo ahí cómo se hace para pagar 14 millones de dólares, porque si no podemos caer en impago, no abona a que haya confianza en plantear de que el Estado tome un papel de administración. En el caso de los privados, y aunque yo represento a ese sector, uno puede entender también que hayan personas en el público que sientan desconfianza porque dicen, bueno, y un privado puede quebrar, me han dicho, y el Estado no puede quebrar. Bueno, los Estados sí pueden quebrar y nos arrastran a todos, esa es una primera acotación. Y en el caso de los privados, la ley nuestra tiene una serie de candados que independientemente de la salud financiera, incluso del administrador, aunque son compañías que históricamente han tenido la máxima calificación de riesgo, los fondos de los trabajadores se administran de forma independiente del patrimonio del administrador. Y el administrador no tiene la potestad de agarrar ese dinero e irse a una isla del Caribe o a, no sé, o a algún paraíso fiscal del otro lado del mundo, sino que ese dinero está invertido y está custodiado incluso por terceros. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos todavía muchas preguntas para el ingeniero René Novelino, presidente de Azafotos. Recortar el techo de las pensiones está entre las propuestas que tiene el gobierno, según dijo el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. De acuerdo con el funcionario, en El Salvador hay beneficiarios que reciben hasta 5 mil dólares de pensiones, pero en países más desarrollados como España no sobrepasan los 2 mil. El recorte aplicaría para los salvadoreños que aún no se han jubilado y que en su mayoría son parte de los beneficiarios del decreto 100 que se aprobó en 2006. A su vez, el secretario técnico dijo en una entrevista al canal de televisión estatal que no se descarta que se incluya en la reforma de ley un nuevo concepto llamado cuentas nacionales, que son cuentas individuales que aparentan un registro de ahorro de los trabajadores, pero sin respaldo financiero. Es una variante que tendrá que ser discutida, dijo. El funcionario reconoció que actualmente se están integrando las ideas de todas las propuestas de reforma de pensiones. Citamos literalmente sus palabras. Estamos trabajando en ilbanar una propuesta que recoja insumos de otras propuestas, dijo. Los economistas a nivel internacional explican que en un sistema de pensiones basado en cuentas nocionales sigue siendo un sistema de reparto en lo que los cotizantes aportan a una bolsa común y el gobierno utiliza el dinero para lo que quiera. El nuevo término que se incorporaría a la redacción surge después de que el primer proyecto de un sistema mixto propuesto por el gobierno no logrará el apoyo de las fracciones legislativas ni el de otros actores que se han sumado al debate de la reforma previsional que la ven como una confiscación de los fondos de retiro. Pero con el nuevo término de las cuentas nocionales se proyectará la idea de que el dinero sigue registrado en una cuenta individual de cada trabajador, tal como ocurre actualmente en las AFP, se afirma. Un sistema de pensiones basado en cuentas nocionales funciona en Suecia, Letonia y Polonia y también se basa en el reparto intergeneracional. El trabajador aporta durante toda su carrera laboral a esa cuenta nocional y su pensión de jubilación se calcula en función de lo aportado durante toda su vida. Pero el sistema basado en cuentas nocionales no es perfecto y también tiene desventajas. Algunas de las mismas es que otros modelos de sistema de pensiones, según algunos estudios, no previenen de cambios demográficos completamente, porque las pensiones se calculan en el momento de ser causadas y no tienen en cuenta el aumento de la esperanza de vida para recalcular las pensiones. Continuamos con la entrevista de hoy. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero René Novelino, presidente de Azafondos. Hay una serie de elementos que están en el debate sobre el tema pensiones, entre estos las propuestas. Son cinco propuestas las que están en manos de la Comisión de Hacienda actualmente y que están siendo estudiadas. Ingeniero, ustedes han analizado cada una de las propuestas y leía declaraciones que daban sobre este tema y decían que algunas no son sostenibles y que podrían enfrentar problemas de tomarse digamos en cuenta y ponerse en marcha. Sí, nosotros hemos señalado esto ya en varios foros, en varias oportunidades y es que cualquier de las propuestas que han sido presentadas no aseguran la sostenibilidad de la medida en el mediano y en el largo plazo. Muchas de ellas, la que fue presentada por el gobierno el año pasado y una versión más reciente que fue presentada por un grupo de sindicatos pero que guarda bastante semejanza con la del gobierno del año anterior, buscan resolver un problema fiscal básicamente en el corto plazo a cambio de dejar una deuda mayor a futuro y cuando estoy hablando de futuro estoy hablando del 2030 para allá que para muchos sonará a lejos pero en términos de pensiones es un abrir y cerrar de ojos y tanto una como otra Manuel también tiene un riesgo constitucional fundamental en la propuesta porque parte de que el Estado se apropia de una parte del dinero que los trabajadores hemos constituido como ahorro durante estos últimos 19 años y allí se configura una confiscación de ahorro privado que sería un precedente nefasto en nuestro país porque el Estado se estaría abrogando el derecho de quitarle la propiedad a un individuo sin darle una indemnización cierta y en dinero como manda la Constitución por haberle quitado su patrimonio en el tema más reciente de las cuentas nacionales que hemos estado escuchando que hay una intención de presentar esa quinta propuesta nosotros no hemos conocido todavía el proyecto de decreto entonces uno pero con solo el hecho de escuchar el término cuentas nocionales que debemos entender los ciudadanos porque de hecho algunos diputados del partido FMLN han dicho que la redacción ya está lista y también ellos han sido citados por algunas publicaciones donde hablan que efectivamente están viendo cómo adaptar esta parte de las cuentas nocionales que tendríamos que entender los ciudadanos por esto ingeniero fíjese que para evitar andar con mucho tecnicismo porque hasta la palabra nocional no suena a mucho lo cierto es que el planteamiento fundamental es que alguien le lleva usted ha notado como un cuadernito de una tienda de lo que da fiado aquí la cuenta nocional es que en lugar de tener usted una cuenta de ahorros como la que tiene en el banco o la que tiene en la FP que le lleve el registro pero que tiene el dinero para respaldar el registro en una cuenta nocional a usted le hacen de cuenta y caso que tiene dinero pero lo único que tiene es el registro de lo que cotizó porque el estado toma ese dinero y lo usa para pagar las pensiones de otros como en un sistema de reparto tradicional entonces hablar de cuentas nocionales respecto de lo que conocemos como un sistema de reparto puro pues la diferencia fundamental es de que a usted su pensión se la van a pagar con base en esos registros pero dinero atrás para respaldar igual no hay o sea llamarle cuenta le queda un poquito grande el nombre porque en realidad no hay dinero detrás sino que es un registro contable de alguien que le lleva a usted la cuenta y dice Manuel Burgos en junio del 2017 cotizó sobre un salario de X cotizó tanto dinero en julio X pero ese dinero que usted aporta realmente ese dinero no está en una cuenta suya sino que se va para pagar a las personas que ya se encuentran jubiladas como en un sistema de reparto tradicional sujeto a los problemas de transiciones demográficas etcétera entonces el problema adicional que tendría el establecer un sistema como es en nuestro país es que pasa con el ahorro que ya se constituyó va a querer el estado nuevamente como en la propuesta del sistema mixto agarrar dinero que le pertenece y que está en una cuenta a nombre suya con dinero y pasarla a ese fondo común que le puede llamar nocional o le puede llamar de la forma que usted le quiera llamar colectivo solidario intergeneracional para todos y todas etcétera la denominación no importa pero el hecho es que si usted pierde la propiedad de su dinero y se va para allá entonces a usted el estado le está quitando parte de su patrimonio y ahí no habría mayor diferencia en términos del carácter confiscatorio respecto de lo que pudiera ser lo que ya conocíamos el año pasado en otras palabras estaríamos prácticamente solo con una versión maquillada o modificada para tratar de darle la impresión a las personas de que siguen siendo dueñas de algo que en realidad no van a ser dueños ahora bien en las diferentes propuestas hay unas que dicen mire nosotros le garantizamos que va a tener hasta el 70% de su salario a la hora de jubilarse otros dicen que el porcentaje digamos todavía sigue siendo muy bajo pero como ven ustedes estas propuestas porque realmente una cosa es lo ideal que se puede plantear en un papel y otra cosa es lo real a la hora de recibir digamos la pensión sin duda alguna y yo creo que como país y como sociedad todos todos podemos tener consenso absoluto alrededor de que todos quisiéramos tener la pensión más alta posible y yo creo que ese es un objetivo legítimo y retomo de forma positiva el hecho de que se plantee ahora bien por incluir en un decreto que usted va a tener una pensión del 70% de su salario voy a mencionar como un objetivo pero si no existen las condiciones para poder cumplir esa promesa entonces entramos en problemas en el sentido de que si bien es un objetivo deseable que las personas tengamos la mejor la mejor pensión posible hay que crear las condiciones legales y ver las condiciones del mercado laboral si se cumplen esos supuestos como para que una persona pueda llegar a tener esa pensión porque por ejemplo en esa propuesta que hablaba del 70% se planteaba claramente que la rentabilidad no podía ser menor de 7, 20 y pico y se planteaba mire entonces para que se logre 7 y pico de tasa de interés ya no se tiene que comprar SIP pero vemos ahorita que el Ministerio de Hacienda está urgiendo no en reducir sino que en aumentar las compras obligatorias de SIP entonces como conciliamos una realidad como esa y el hecho de que ya tenemos 11 años de estar invirtiendo en ese tipo de papeles y tenemos una tasa promedio de 2 como conciliamos esa realidad con un planteamiento ideal pero difícil de alcanzar de que ya no se invierten SIP de que tengamos todo invertido a tasas superiores al 7% que los salvadoreños no dejen un mes de cotizar Manuel es decir que todos tengamos la bendición de tener trabajo durante 25 años corridos son condiciones que todos quisiéramos tener y a las que debemos aspirar y que es legítimo aspirar pero que en la realidad de hoy día no se dan y que por tanto tenemos que dar una respuesta también al contexto real que estamos viviendo en el que la gente no cotiza de forma regular en un contexto en el que tenemos una inversión obligatoria ya del 60% en el que tenemos limitaciones en otros instrumentos que podemos invertir y que nos dejan un marco de acción bastante limitado como para alcanzar un ideal de una pensión como la que se plantea en ese proyecto de decreto ahora bien ingeniero para finalizar este espacio me gustaría que me diera su opinión respecto a lo que está pasando bueno el gobierno logró reorientar 33 millones en la sesión plenaria anterior proveniente de la CIGET y de CEPA ahora el ministro de Hacienda ha solicitado que se incorporen 24 o 28 millones más para terminar de completar los 47 millones que tiene que pagar en julio pero esto solo es parte digamos de una situación que va a más largo plazo porque en octubre hay que pagar digamos una mensualidad podríamos decirlo así de 91 millones de dólares como ven ustedes todas estas situaciones que están dando y estas discusiones y estos digamos problemas que está teniendo a veces el gobierno para cumplir con sus obligaciones en materia de deuda previsional si nosotros vemos con agrado y optimismo el hecho de que se hagan esos movimientos en el presupuesto como para cubrir la obligación inmediata de pago porque ya estamos a días del vencimiento de la misma yo creo que hay que señalarlo que si hoy se aprueba en la asamblea legislativa esa modificación del presupuesto va a haber un suspiro de alivio generalizado en nuestro país de que en 10 días no vamos a estar hablando de impago dicho lo anterior también es importante ver un poquito más allá y como usted bien plantea falta otra cuota trimestral de capital de intereses que vence que empieza a vencer el 4 de octubre de este año y que asciende a más de 91 millones de dólares casi el doble de la que de la que se tiene que cubrir ahorita en ese sentido nuevamente se abre un espacio nuevamente de tres meses pero la discusión de la reforma de pensiones que lleva elementos como para afrontar que no tenga incluso que hacerse ese pago de octubre nosotros creemos que se debería de ver lo más pronto posible a fin de no vivir permanentemente en nuestro país en incertidumbre de que si se va a poder o no se va a poder cumplir con un compromiso de pago que solo drena la energía y la atención de nuestro país de sus verdaderos problemas por estar pendiente de que si se completa o no se completan 7, 10, 14 millones de dólares para el pago Ingeniero muchas gracias por venir a conversar con nosotros al contrario muchísimas gracias a usted por su atenta invitación y a todos los que nos escucharon esta mañana bueno nosotros cerramos el espacio de la entrevista hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el cierre de Noticiero 8 perfecto